¿Qué es la soberanía alimentaria? Soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus modos de producción, distribución y consumo de alimentos. La agroecología es una respuesta sostenible frente a un modelo productivo que no genera respuestas positivas, ni en lo ambiental, ni en lo social, ni en lo económico y productivo. Las casas de semillas es muy importante y es muy importante que tengamos un grupo de gente interesada en este tema de la conservación de la semilla en nuestra zona, porque creemos que es el resguardo o el primer gran resguardo del alimento que es la semilla y es una de las formas de concretar o de hacer posible esto que se nombra tanto que es la soberanía alimentaria. La producción local de semillas o la gente interesada en resguardar su propia semilla y de multiplicarla y conservarla y compartirla, son los guardianes de la vida, lo decimos de alguna manera, porque en realidad en cada semilla está la posibilidad de un alimento y de un alimento local con todo lo que eso implica, un alimento más soberano, un alimento más saludable. También, digamos, conlleva una forma de producción agroecológica, que es como que van de la mano esto de la producción de semillas y la producción agroecológica, al menos en la idea de este grupo y en la forma en que este grupo entiende el valor de la semilla. Por eso no lo llamamos banco de semillas, justamente, lo llamamos casa de semillas, porque como organismo vivo la casa de semillas es como el gran refugio de toda esta biodiversidad que sirve de alimento, que va a servir para hoy y para generaciones futuras, en la medida en que esto se vaya conservando, multiplicando y quedando en manos de productores y productoras. Digo, porque la contraparte de esto es la comercialización o la patente de la vida, que son lo que hacen las grandes empresas con las semillas, que, digamos, una forma de dominio también, ¿no? Entonces, que las semillas estén en manos de productores y productoras que circule libremente y que eso genere alimento, creo que es fundamental y estratégico para nuestra zona. Por eso le damos la importancia, el valor y acompañamos en el trabajo a este grupo que la rema y la pelea todo el tiempo como para que esto crezca también. Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe